Saludo cordial amigos, gracias por estar con nosotros, ¿Qué tal estas declaraciones que ha entregado el primer ministro de Estonia? Les estoy hablando del presidente estonio Alan Karis que con esto ha puesto en revolución al Kremlin, según el líder de Estonia ha declarado en una publicación finlandesa, de tomar la determinación de hacer todo lo posible para poner de rodillas a Rusia, y oído a lo que ha dicho el funcionario estonio. Señaló que las negociaciones sobre Ucrania solo serán posibles después de la derrota de Rusia. Según Karis, en la situación actual Kiev no necesita tropas de la OTAN en su territorio, sino suministros de armas occidentales. Kiev necesita suministros de armas occidentales, no tropas de la OTAN, añadió el presidente de Estonia. Rusia, por su parte, ha afirmado en repetidas ocasiones que el suministro de armas a Ucrania solo complica la resolución del conflicto. Moscú cree que tales acciones involucran directamente a los países de la OTAN en el conflicto y constituyen un juego con fuego. ¿Creen ustedes que Estonia pueda tener el suficiente poderío militar para poner de rodillas a Rusia? Los leemos recuerden emitir sus comentarios de manera respetuosa. Stoltenberg dijo que está a favor del uso de armas occidentales con fines legítimos en Rusia. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, apoyó el levantamiento de las restricciones al uso de armas occidentales contra objetivos legítimos en el territorio de la Federación Rusa. En su declaración Stoltenberg subrayó que este paso es necesario para una confrontación efectiva del conflicto. Según Stoltenberg, limitar el uso de armas occidentales en territorio ruso pone en peligro los esfuerzos por proteger la soberanía de Ucrania y disuadir la agresión rusa. El secretario general de la OTAN señaló que los objetivos legítimos en territorio ruso que podrían ser atacados incluyen objetos directamente relacionados con la conducción de las hostilidades y la infraestructura estratégica utilizada para apoyar las operaciones militares. Al mismo tiempo, el secretario general de la OTAN enfatizó que la alianza busca evitar un choque directo con Rusia por Ucrania y que esa sigue siendo la tarea principal. La OTAN establecerá una entidad permanente en la cumbre de julio en Washington para organizar el suministro obligatorio de armas a Ucrania y su financiación, cuya cantidad se determinará más adelante, dijo el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, en una reunión de la Asamblea Parlamentaria de la OTAN. El apoyo debe empezar a llegar de nuevo, pero los retrasos y también el hecho de que no todo se entrega según lo prometido ha tenido graves consecuencias. Por eso también he sugerido que en la cumbre acordemos un mayor papel de la OTAN en la coordinación y provisión asistencia de seguridad y capacitación para Ucrania porque creo firmemente que necesitamos una estructura institucionalizada más firme y fuerte para el apoyo. Los anuncios voluntarios ad hoc a corto plazo son buenos, pero a largo plazo necesitamos un apoyo más predecible y más fuerte para Ucrania, enfatizó. Según Stoltenberg, todavía no se ha acordado el presupuesto. El secretario general había dicho anteriormente que era necesario crear un fondo militar permanente de la OTAN para Ucrania por un valor de 100 mil millones de dólares al año. Los artilleros antiaéreos de las Fuerzas Armadas de Rusia derriban fácilmente los proyectiles y misiles occidentales, informó el domingo el Ministerio Ruso de Defensa. Acabamos de regresar del trabajo de combate. La tripulación alcanzó un misil y Mars, contó el comandante de una batería de misiles antiaéreos. Este objetivo ya no se considera difícil, ya lo hemos derribado, nos hemos acostumbrado y ya no es difícil alcanzarlo, dijo. Asimismo, desde el ministerio señalaron que los equipos del sistema de misiles antiaéreos Buk M1 del grupo de tropas Vostok proporcionan una cobertura segura a las unidades del ejército y a las instalaciones administrativas en el territorio de la República Popular de Donetsk. Los sistemas de defensa aérea están en servicio de combate las 24 horas del día, afirmó el organismo. Rusia reivindica la toma de dos localidades en el este de Ucrania. Rusia reivindicó este lunes la toma de dos nuevas localidades en las regiones de Donetsk y Kharkov, en el este de Ucrania, un nuevo avance de las tropas rusas en esta zona frente a un ejército ucraniano en dificultades. El ejército ruso ha liberado el pueblo de Netailove, en la región de Donetsk, así como la localidad de Ivanovka, en la zona de Kharkov, más al norte, indicó el ministerio de defensa ruso en un comunicado. En la región de Orel, drones atacaron dos gasolineras y provocaron la muerte del conductor de un camión de bomberos. Los bomberos llegaron rápidamente al lugar del incendio, pero poco tiempo después la gasolinera fue alcanzada por un segundo ataque con drones. Como resultado de esta explosión, el conductor del camión de bomberos murió y otros tres empleados del departamento de bomberos resultaron heridos de diversa gravedad. Residentes de Okinawa reciben advertencia de refugiarse tras el lanzamiento de un misil norcoreano. El sistema de alerta japonés Jailord informó que Pyongyang lanzó un misil balístico. Residentes de Okinawa reciben advertencia de refugiarse tras el lanzamiento de un misil norcoreano. El líder norcoreano, Kim Jong-un, visita un complejo industrial de defensa en un lugar no revelado en Corea del Norte, el 17 de mayo de 2024. El lanzamiento provocó que el sistema emitiera una advertencia a los residentes de la prefectura de Okinawa para que se refugiaran. Momentos después, la advertencia fue cancelada. Mientras tanto, el Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur comunicó que Corea del Norte disparó sobre el Mar Amarillo un proyectil no identificado en dirección sur, según lo cita John Hupp. Los hechos tienen lugar después de que Pyongyang informara a Tokio de que planea disparar un cohete portador de un satélite antes del 4 de junio, recoge Kyodo. El portaaviones estadounidense USS George Washington llegará a las aguas de Argentina este lunes para participar en los ejercicios conjuntos, gringo gaucho 2, que se realizarán los días 30 y 31 de mayo en el Mar del Plata. Escoltado por el destructor USS Porter y un buque de apoyo logístico, el portaaviones de propulsión nuclear clase Nimitz llega de Brasil tras tomar parte en maniobras similares. El USS George Washington, que cuenta con una tripulación de 5.400 marinos, tiene una eslora de 332 metros que le impide anclar en los puertos argentinos. Por lo tanto, se quedará en las aguas jurisdiccionales del país sudamericano. La Armada Argentina comunicó que las corbetas Ara Rosales y Ara Espora, así como los destructores Ara la Argentina y Ara Sarandí zarparon el domingo para participar en el ejercicio naval. Según fuentes navales, citadas por la nación, en el simulacro también participarán los patrulleros contra Almirante Cordero, Piedrabuena y Storni. Dos helicópteros SIG en H-3, un helicóptero Fennec, un avión de exploración o vigilancia marítima B-200, dos aeronaves Turbomander y alrededor de 750 efectivos argentinos. El ejercicio tiene como objetivo mejorar la interoperabilidad con otra marina que tiene estándares de la OTAN, para practicar procedimientos y articular defensas antisuperficie, antiaéreas y antisubmarina, entre otras, dentro de una posible conformación de una fuerza de tareas marítima, según las fuentes. Se espera que el presidente Javier Miley visite el portaaviones, informan medios argentinos. La llegada del USS George Washington tiene lugar después de las visitas del buque Carter James a Buenos Aires, a finales de abril, y de la jefa del Comando Sur de Estados Unidos, Laura Richardson. Durante la reunión con Richardson, el mandatario argentino anunció una alianza estratégica entre ambos países. Esta relación contempla la cooperación entre ambas naciones en materia de defensa y seguridad, así como la instalación de una base marítima conjunta en la provincia de Santa Cruz y el financiamiento por parte de Estados Unidos para la compra de 24 casas F-16 a Dinamarca. Zelensky agradece el honor especial de ser recibido por el rey en aeropuerto de Madrid. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha agradecido hoy el honor especial para Ucrania y para los ucranianos que supone haber sido recibido personalmente en el aeropuerto a su llegada a España por el rey Felipe VI. Es un honor especial para Ucrania y para los ucranianos que, a mi llegada a España, su majestad el rey Felipe VI le haya dado la bienvenida personalmente a nuestra delegación, ha escrito Zelensky en su cuenta de la red social X. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, sostiene que Europa está viviendo un momento existencial y nunca ha tenido tantos enemigos dentro y fuera del bloque comunitario como en la actualidad. Creo que estamos viviendo un momento existencial en nuestra Europa porque realmente creo que nuestra Europa puede morir, declaró Macron este domingo desde Berlín, donde se encuentra de visita oficial, la primera en 24 años que emprende un mandatario francés a Alemania desde la de Jacques Chirac en 2000. Asimismo, Macron repitió su retórica del 25 de abril, cuando afirmó, durante un discurso en la Europa se hace respetar y garantiza su propia seguridad. Es una Europa que acepta que tiene fronteras y las protege. Es una Europa que ve los riesgos a los que está expuesta y se prepara para ellos. Había aseverado en ese momento. Hasta aquí la información. Muchas gracias por la audiencia.